Vamos directo al punto, les cuento muy rápido Para que puedan comprar o obtener descuentos directamente en OfficeMax Tenemos que buscar esta área del departamento de la tienda de OfficeMax ¿Cómo funciona? Pues bien, las personas que trabajan aquí en esta área Ellas tienen que buscar a los clientes Incluso si los clientes tienen empresas o oficinas y compran constantemente Aquí mismo les pueden facturar y les hacen un descuento No es como tal un descuento de empleados Sino las mismas chicas que trabajan ahí o chicos, hombres Ellos tienen que buscar a los clientes porque ellos tienen una meta mensual, semanal Y con ello, obviamente los precios que ellos ofrecen son menores a los de la tienda Y aquí les va la prueba Por ejemplo, yo solamente compré unas hojas de papel ya que no encontraba Y pues no fue mucho el descuento, pero pues ya fue algo También pueden ser impresoras, computadoras, en lo que sea Pero el descuento cambia, puede ser más, puede ser menos dependiendo el artículo Ahora bien, si van directamente a cajas Pues obviamente el precio va a ser el normal El que aparece en tienda, el que aparece ya directamente en el mostrador Así que si ustedes quieren descuento en lo que sea En este tipo de tiendas, ya sea una persona normal como cliente normal O un cliente que tiene oficinas o empresa Pueden utilizar este método Es un poquito tardado ya que una vez que buscan su mercancía Deben de dejarla en ese lugar Y si tienen mucha gente, las personas que trabajan en ese departamento van a tardar Posterior a ello ya se va a hacer un presupuesto Y pueden pagar ya sea con tarjeta de débito, crédito o efectivo No se aceptan vales Y bueno, este es un ejemplo de varias cosas que he comprado Ahí fueron 70 pesos, pero he comprado impresoras Y han bajado casi 800 mil pesos Sin más que decir chicos, espero que esta información les haya servido Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!